¡Ey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, pues Fatal Habla y estamos en un gameplay indirecto de League of Legends. Y bueno chicos, a ver, os explico, ayer no hubo vídeo, hay una razón de que ayer no hubiera vídeo, y es que no sé qué coño pasó que se me desconfiguraron los cascos y era una cosa muy rara. O sea, yo me ponía los cascos y lo que vendría a ser, por ejemplo, la música o una conversación por Skype, yo lo oía por mis cascos, pero sin embargo, el sonido de los videojuegos me salía por el monitor. Y no sé, una cosa muy extraña. Que no sé, he estado mirando cosas para arreglarlo y tal, y pues mira, al final lo conseguí grabar, pero ya no... O sea, lo conseguí grabar, ¿no? Lo conseguí arreglar, pero ya no me daba tiempo a grabar nada para ayer, porque como ya he dicho antes, muchas veces mi internet es muy lento, mi ordenador es muy lento a la hora de renderizar y estas cosas. Vale, yo me voy a ir para mí. Así que nada, lo siento, me disculpo. Vamos a jugar Brand, porque está gratis, no lo tengo ni comprado, la verdad, pero bueno, ya que está gratis, vamos a jugarlo, y pues las mecánicas del campeón me las sé, lo he jugado algunas veces, así que creo que puedo enseñaros algo. A quien no sepa nada de Brand, o si hay alguien que a lo mejor está pensando si comprárselo o no, pues ve el campeón. Nos vamos a enfrentar a un Kong Maw AP, no es un matchup que tenga demasiado entrenado, la verdad. Muy poquitas veces he jugado contra un Kong Maw AP. Sé que hay que esquivar eso, así, como dato importante. Sé que su Q ahora es un skillshot, y poco más. A ver. Con Brand nos podemos hacer varios tipos de build. Te enganché. Vale, una, pues básicamente te haces el Relay, te haces el Liandry, y pues básicamente aprovechas tu pasiva full, y si dejo de comerme las mierdas esas mejor. Y otra, pues más en plan AP a muerte. ¿Le lleva a Prender o qué lleva? Sí, lleva a Prender. Te estás quedando sin maná, amigo. Vale, lleva a Prender, yo llevo a curar, así que tengo que tener cuidado, y le tengo que intentar baitear alguna vez. Vale. Si lo pudiera estonear, sería lo espléndido. Vale, fallé. Pues nada. ¿Qué cosa tiene más...? O sea, ¿qué problema tiene Brand? ¿Cuál es su gran problema que hace que no se le vea en ningún lado al pobre? Pues su mayor problema, la verdad es que es simplemente uno. Todos son skillshots. Ese es el problema de Brand. ¿Y cuál es el problema de que sean todos skillshots? Es que si fallas algo, pues tu daño baja, pero de una manera. Y ya no es cuestión solo de que falles, sino de si te lo esquivan. Te pueden esquivar las cosas y pues te quedas un poco de meh, así con cara tonto. Vale, joder. Eso ya empieza a quitar, tengo que tener cuidado. Vale, mi mana empieza a volar, tengo que dejar de spamear. Vamos a jugar un poquito más tranquilos. Y la verdad no sé muy bien qué voy a hacerme. Había pensado en hacerme el Leandry y tal, pero creo que me voy a hacer una build más... Más común. O sea, con Grial y estas cosillas. Zonia tiene que caer, sí o sí. O no lo sé, la verdad es que no sé. Según cuando vuelva a base, depende del dinero que tenga para comprar, haré una cosa u otra. ¿Para qué engañaros? Vale, este no está. Eso sí, si hay algo bueno que tiene Bran es que puseando, si tienen mana, puseas muy como quieres. Venga. Y me vuelvo. Genial. Le vamos ganando un poquito en CS, ¿no? 17 a 26, vale, bien, genial. Ha perdido el gordo, me parece perfecto. Vamos a coger nosotros también esto. Y me voy a hacer esto, sí. Vamos a ir a por la resistencia mágica primero. Otra poti. Y para allá. Tenemos un Warwick, así que hay que esperar a que sea nivel 6. ¿Lo matas, Chogui? No. Pero vamos, una vez Warwick sea nivel 6, esto debería ser bastante fácil. Porque no debería salir de la ulti de Warwick. Vale, a ver si llego y no pierdo muchos. No, no voy a perder demasiado. Ups, me equivoqué. No quería lanzar eso. Y lo digo en serio. ¡Ah! No lo quiero perder. Vale, lo cogí. Lo cogí, genial. Vale, 30 a 30. Vale, estamos igual. Porque he perdido un montón. Usé la... O sea, usé la W sin querer. Lo que quería era usar la Q. ¡Ah! No le he dado, qué fuerte. Vale. Ahí estamos. Míralo como puse el mamonazo. Ups. Me lo había llevado con el autoataque. ¡Tatan! Farmea, chico. Si no tienes ulti. ¿Qué quieres hacerle? La cosa de cómo me estoy colocando, me estoy colocando de forma que cuando tire su W el charco ese asqueroso, pues o me dé a mí o le dé a los minios. Que no nos dé a todos. Nada. Algún día daré una Q. Y ese será un gran día. ¡Ay! ¿Por qué siempre me lo como, tío? Siempre me los como absolutamente todos. Vale. ¿La pasiva? No. La pasiva no lo consigue. 41. 40. Bueno, lo bueno es que se está quedando sin mana. Lo malo es que yo también. Vale, vale. Cuidado. Cuidado. Tatán habla solo. No te estoy leyendo, ¿eh, Tatán? Ya luego lo leerá. Ahora mismo, os voy a decir el futuro. En cuanto Tatán vea esta parte del vídeo, o sea, Obazor, me dirá... ¡Ah! Sí que no me lees. Y yo te hablo para nada. Vale, vale. Pero vamos. Me lo juego. Me juego el cuello. Si hace falta. Vale, a ver. ¡No! Voy a perder aquí un montón. ¡Qué mal, qué mal! No, Pazana. ¿Cuánto me falta para... Vale, eso ya lo tengo. Genial, genial. Si me dieran el blue, podría quedarme. Pero no creo que lo haga, sinceramente. Tío, en serio... Se nota que no estoy acostumbrado a jugar contra un combo AP. Porque tengo... No tengo controlado su rango de la W. Doble del charco ese de mierda que tira. Vale, ya voy. Ahora voy a... Tengo que tener mucho cuidado porque voy a tener un blue y muy poquita vida. De hecho, casi. Seguramente me voy a volver. ¡Dale, hombre! Vale. Perfecto. Y me voy a volver. Bueno, espera. Voy a coger ese... Voy a coger eso. Que es experiencia. Y vale, y volvemos. 52-59. Me está empezando a ganar en farm. La verdad, intentar esquivar siempre el charquito porque esa es su principal fuente de daño y de pokeo. Si le esquiváis eso, pues no... No os hace. No os putea tanto. Pero yo me estoy poniendo lejos creyendo que no va a llegar, pero llega. Porque, como ya he dicho, he jugado bastante poco contra un combo AP. Entonces, si ya he jugado poco contra un combo normal, ya de AP ni te cuento. Le tengo muy mal controlada el rango. Que ahora va a empezar, ahora ya en nivel 7, pues va a empezar a spamearme la ulti como una furcia. Vale, va a probar a las edades. No lo llego. Vale, le di. Lo bueno de Brown es que mientras podéis darle algún hechizo... Vale, la pasiva al menos... A ver, ahora va a empezar con eso. Como una furcia barata. Venga, quita tan. ¿Te vas a top? Pues a top. Espero que al menos consigáis la kill. Ahí está. Y me vuelvo a comer todo. ¡Epa, amigo! El Ignite para ti. Vale. Si le vuelvo a stonear... Vale. Tengo que tener mucho cuidado ahora. Tengo que tener mucho cuidado. Vale. Él sí que tiene pociones, cosa que yo no. Le di. Vale. Bueno. La lié. Mira quién viene. Nada, me voy, me voy. La lié muchísimo, chicos. Espera, me voy a quedar. Esta Warwick. ¿Cuánto mana te queda? Nada. No te queda mana para spamearme esa mierda. Vale. Vale, genial. Que no me vas a dar con eso, coño. Pesadito. Le he liado mucho ahí, le he liado, eh. Digo, tiro el flash, lo stuneo, me lo cargo, pim, pam. Y me he comido tres mierdas. Pero muy grandes. Como un piano. Me cago en todo. Dale. ¿Tú qué? Ahí ven, ¿no? Cómodo. ¿Verdad, Cogmi? Cabronazo. ¿No te veo yo ahí con muchas posibilidades? Lobito. Vale, va. Está Skarner ahí en bot. Es nuestro momento de pusear. Porque Cogmaw se habrá vuelto casi seguro. Bueno. Doble de Skarner. Eso no mola. Bueno. Paquemos, compramos. Nos vamos a comprar esto y unas botillas. Que siempre molan las botas. Vale, a ver. Compramos por aquí unas potis. Porque soy un poco manco. Y me como todo lo que me lanza. En realidad tengo que confesar. Que es que me gustan las pavas de Cogmaw. Tío, son tan acidillas. No te dejan un rebustillo en el cuerpo. Que vamos. Es genial. Tío, tú ya. Deja pusear, ¿no? Ya, relax, ¿no? Relax. Y me como. Tío, y me lo como. Oh, te di. Y me lo comí. Él también me dio. Vale, a ver. Si es que... ¿Qué queréis que haga yo ahí? Nada. A ver, con cuidado. Con cuidado. Me voy a tomar otra poción. A ver, ¿alguien más por aquí, chicos? Party and mid. ¿O cómo va el tema? Vale. Voy para allá. El Blue Warwick. Vamos, perrito. Busca. Busca. Venga, dale. Dale, duro. Mira, te ponen una escuda y todo. Está muerto. Ahí estamos. Me lo tiras, la torre. Nah. Y me da. Y me da, tío. No puedo ir. A ver, estoy intentando ir. Cuidado con Kong Mao, que él también está viniendo. No. Nada. No le di con la W. Con el stun, sí. ¿Qué queréis, dragón? Si no está, ¿no? Vale. Con cuidadín. Mi pasiva lo va a coger. No. Pero esto sí. Y me lo vuelvo a comer. Me lo como todo, ¿eh? Pero todo, absolutamente. Bueno, al menos mantengo el farm. Estamos farmeando los dos. Él ya está. Él ya está sin mana. Vale, ha gastado esa mierda. Vale. Cuidado que él es ya a nivel 6. O sea, a nivel 11. Que tiene su ulti a nivel 2. Vamos. Y me da, tío. Pero cuánto llega esa puta basura. Hasta su puta casa. O sea, se va a su casa. Se tumba en el sofá. Dice, un martini, por favor. Y me lo tira. Y me escupe el martini. Porque vamos. No lo entiendo. Vale, adiós. Tira para atrás, tira para atrás. Muy buena. Gasté todo por si acaso. Yeah. ¿Vas a morir, Chogui? Vale, quiero pusear otra línea. Porque está muerto. Uy. Se me ha desconectado un momento. Una cosa muy extraña. Pero a ver, siempre que el otro no esté y podáis pusear, pues hacerlo. Porque yo ahora podría irme a base. Pero aquí ahora mismo es puseo de free. Y básicamente es experiencia. Y creeps. Que cojo que él no. Y ahora acabo de coger toda esta oleada. Y a la hora la va a perder ahí. Pero bueno. Tengo 6.800. Así que vamos a coger esto. Y ya me acabo. A ver. Ahora. Vale. Ahora, ahora. Es que os explico, chicos. Tengo. Me cambié el ratón. Tengo el MMO7 de Madcats. Vale. Y tiene una opción que no la entiendo muy bien. Pero básicamente sirve para que no puedas hacer doble clic. Creo. Porque eso es lo que hace. No puedes hacer doble clic. Porque un clic funciona. Y el segundo clic no. Entonces están muy juntas las tecladas. O sea los. Cuidado que está por ahí va. Están muy juntos. La tecla. ¿Qué hace? El clic normal. Y la tecla esa. Que os comento. Entonces en cuanto te descuidas. La pulsa sin querer hasta que te acostumbres. Vale. A ver. Oye, oye. Un respeto, ¿no? Mío. Sí. Cuidado. Métele, métele. Me tengo que ir. Vete de ahí. Vino Brown también, tío. Voy a poner esto ahí. No peleéis ahora, chicos. Ya está. Le pego, lo stuneo para molestar y me voy. Al que no veo es el escarner. Me golpeó. Ahí. Estamos haciendo una batalla de farmear desde lejos sin darnos. La más interesante, la verdad. Me dio. Dale, vale. Ha gastado su flash. No tiene flash. Vale. Lo matas, Seb. Uy, yo me alejo. Adiós, cogme. ¡Bum! Se convirtió en chocapique. Bueno, buena baiteada ahí, ¿no? Le voy a dar un golpe a esto. Ahí. Y volvemos. Espera, me falta... Me falta nada para acabar el... El cáliz. Me voy a quedar. A ver... Ahí. Es que para lo que me falta el cáliz lo acabo, tío. Vale. Ahora sí. Me acabo el cáliz y ya tengo la resistencia mágica. Y sobre todo lo bueno del cáliz es... Esto. Lo de que te restaron 15% de tu mana máximo. Como al matar. Es lo mejor que tiene el cáliz. Porque además fue nerfeado hace poco el pobre. ¿Cuánto te da ahora, ves? Te da ahora... 60 de... Ya, pero antes te daba 80. Te daba 25 resistencia mágica. Antes te daba 40, puede ser, si no recuerdo mal. Total, que está... Está nerfiadillo el pobre. Pero a mí me sigue gustando el ítem. Ya no es tan bueno como antes. Ahora el Morellon Omicone es bastante más interesante. No que sea mejor, sino que... Desde que este está nerfeado, pues... El otro ha cobrado... Pues más relevancia, ¿no? Vale, os va. Os va pa bot. Vale, voy yo por aquí arriba. Buf, adiós. Estoy intentando ir... Ay, que no me dé... Mierda. Nada. Puto Brown, tío. A ver. Bueno, 1-1-1. Pero no, no podemos dejar que nos pillen así, tío. Hay que tener mucho cuidado. El Scarner ya va... Va fed. La Vayne también. Buah, tío. Una Vayne 3-0. ¿En serio? Pues habrá que matarla o nos dará mordel bueno. ¿Tú cómo vas, Graves? Dos niveles por detrás de Vayne. 40 minions. Pero bueno, 0-0-0. It's something. Este me saca un poquillo de level, no mucho. No creo que lo mates. Warwick. A ver si me cae en la boca. Ah, pues sí. Me cae en la boca, me cae en la boca. Pero bien callada, además. ¡Pum! Vale. Sigamos. 140, 147. Vamos a pusear esto. Vale, perfecto. No veo a nadie. Y nadie es a nadie. Pero bueno, yo creo que podemos tirar esto. Dame velocidad. Ahí estamos. ¡Es en mi lobo! ¡Dale, dale! Viene el otro. Madre mía. La W que he fallado ahí. No sé si la habéis visto. Lo que he fallado, o sea. Telita. Telita lo que he fallado ahí. Si le llego a dar la W, muere, ¿eh? Pero vamos. Sin lugar a duda. Pero mira. Soy un poco yo aquí manco. Lo bueno que tiene Bran es un waveclear muy interesante. Pero por Dios, no te metas ahí, Hanna. En mitad de todo el mundo. Estoy sin mana, tío. La pillé. La pillé. Genial, genial. Vale. Lo enganché. Genial, sigamos. Uy, espera. Nada, nos mata a los dos, tío. La lía ahí mucho. Fallé muy mucho ahí. Pero tío, ya... Ya spameando. Pues nada, chicos. Mirad. Aquí el buen comportamiento y la buena actitud de nuestra querida comunidad española. Bueno, española, ¿no? A ver. Que ya empiezan a insultarse. ¿Cómo no? Una partida del LOL no es una partida del LOL. Si la gente no se insulta, si alguien no se va a FK, si alguien trolea. Bueno. Aquí el super... Pro. Hablando. Vale, con cuidado. ¿Se han hecho el varón? No, bueno, no lo he podido ver. Pero bueno. ¿Qué dice? 101 Jan and Brand. No entiendo. Pero bueno. Sí, sí, sí. Tú dile que sí. Que OK. A esta gente es lo mejor. OK a todo. Y ya está. ¡Ay! Que vienen a por mí. Venga. Algo más que tirarme, cabrones. Cabronazos. Pues nada. No pinta muy bien esta partida, ¿verdad, chicos? Vale. Este no se ha ido a FK. Ya sabéis cómo es la gente aquí. La cosa es insultar. Lo engancha y... ¡Adiós! Stun, stun. Cómete a alguien al menos. Bueno, se llevó a alguien. Es bien. Anda, Kray. Vente. Que vas a morir, amigo mío. ¿Nos tiran inhibidor? Yo creo que sí. Adiós, Warwick. Qué pesado, ¿eh? Con el Sur. Surrender, surrender. Vale. Vale. Pa' vosotros. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mates! Me mato. Esa doble era mía, Graves. No es por na'. Pero bueno. Te lo perdono por hoy. Porque me caes bien. Bueno, más bien me cae bien tu personaje. A ti no te conozco. Pero bueno. Hemos salvado el inhibidor. Bien. Es un paso adelante. Ahora solo tenemos que coger y tirar el suyo. Y ya está todo perfecto. Qué bueno. A ver. En oro nos estarán pegando una paliza. Ellos tienen... Dos, tres, cuatro torres. Nosotros tenemos dos. Se habrán hecho mínimo tres dragones. O sea... Y nosotros dragones, cero. Patatero. Y de ellos, pues fedeados. ¿Quién va fedeado? Todo el mundo tiene kills. Y nosotros. Yo tengo tres. Shoggy tiene tres. Warwick tiene cinco. Por cierto. Acábate ya tu Feral Flare, ¿no, tío? Te queda un campo. Y dale con Surrender. Surrender a tu madre. Es lo que se diría. Surrender your mom. Vale. Pip, pip, piribiri, bip. Yo creo que están ahora en varón. Podrían. Podrían russeárselo perfectamente. Con Kogmi y con Vaine. Y bueno. Al tío este, pues un repor como una casa. Simplemente por su actitud. A ver, que te echo un cable. Vale. Yo creo que es... Es que con... No, no. Parece que no están en varón. Pero podrían, ¿eh? Deberíamos ir a top. Y tal. Yo creo que lo suyo es top. Que no te quedes ahí pegando, tío. No te puedes quedar contra un Kogmao dejándole que te pegue. Ignorándolo. Porque va a pasar lo que te ha pasado. No te puedo. Vale. Genial. A ver. Que no me puedo poner aquí a vaquear. Dejarme vaquear, cabrones. I want to vaquear. Ah, los has apartado. Pues nada. Corre, corre, que te pillo. ¿Me dará tiempo a volver? Tengo el Heal. Si engancho a la vaina y muere. No parece que vayan a venir a por mí. Pues vamos hacia allí. Vale. Tiran eso. ¿Qué pasa, negros? ¡Venir a por mí! Ese debería morir. Uy. Ese Heal era innecesario. Totalmente. Pero del todo, ¿eh? Fue Panic Heal. En plan de... ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Porque la E... A ver, lo he tirado por si acaso. Porque he visto que me ha tirado la E y me ha entrado el miedo. Pero realmente no creo que esa E me hubiera podido matar. Habría sido... Muy raro. Porque el nuevo Skarner no tiene demasiado daño. Y menos en su E. ¿Qué te tiro? Una bola de fuego. Y vas a morir. No mueres, Chogat. Ah, sí me gusta. Espera. Que esto no ha acabado. Murió. Vale. Adiós, Vainy. ¡No! ¡Ay! ¿En serio? Tío, que poco ha faltado. Vale, buena ulti, Graves. Esto se puede ganar, ¿eh? Pero a ver. Si me dejáis de spamear, chicos. ¿Cuánto me queda? Pues no sé lo que le quede a la partida. Muy bien, Tuti. Tú sigue carrileando bronces con tu cuenta de platino, que después te quejas de la gente que está en oro y no saben jugar porque los han carrileado. Tú sigue. No es verdad, me hace mucha gracia. Porque a mí me parece bastante mal, en general. De hecho, lo que están haciendo no se va a poder hacer en la siguiente season. Tú eres un bronce y te pones a jugar con tu amigo platino, que te sube y te saca de bronce. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, porque luego el tío ese, que acaba de subir a plata o a donde haya subido, ¿se merece ese elo? No, para nada. Lo tiene porque se lo han dado. Literalmente. ¡Ay! Me tengo que salir de aquí. Vale. Lo estuneo bajo torre. Cuidado. Cuidado. Ah, tenía ulti. Genial. La Q del demonio. ¿Qué nos podemos hacer ahora? Un Zonia sería lo suyo, creo yo. Me llega para la segunda parte de Zonia. Sí. Genial. Pero lo que decía, ¿no? Esto del que me está comentando aquí el amigo Tuti. Pues, la verdad, él luego es el primero que se queja, ¿no? De el obusteado es tal. Y pues, mira, no me parece bien lo que está haciendo, sinceramente. Porque no estás jugando contra quien deberías. De hecho, eso, no sé si aún sigue siendo, pero hubo un momento, hubo un tiempo que baneaban a gente por eso. Así de simple. Y para evitar eso, justamente en la siguiente season, lo que va a pasar es que tú solo vas a poder jugar partidas con gente que sea una liga superior o inferior a ti. O sea, sé. Si yo soy platino, podré jugar solo con diamantes y oros. Si tú eres bronce, pues podrás jugar solo con platas. ¿Dónde vas, hombre? Dale, hombre. Uf. Pero iros de ahí, chicos. Yo es que mientras estás esperando los CDs, no puedes hacer nada. ¡Ay! Me pillaron. Muere. ¡Uf! ¡Ay! ¡Run, biches! ¡No! ¡Ah! Estuvo cerca. ¡Joder! Estaban todos vivos. ¿Qué podía hacer yo ya? Pero bueno, eso ha estado bien, eso ha estado bien. Ahí, follow the brand, follow the brand. Tenía el curar, no me he dado cuenta. Tal vez si le hubiera tirado el curar, me hubiera salvado. ¡Ay, mátalo! Tú puedes. Confío en ti, perrito. Cúrate, cúrate. Pega, pega autoataques, pega autoataques. Genial. Pega, pega, pega. Cúrate, cúrate. ¡Uf! Dios mío. ¡Qué puta tensión! No voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque me gusta. Vale. ¿Quién es el mayor problema? Sus dos AD carries. O sea, tanto el AP carry como el AD carry. Que van bastante bien, sí. Yo me quedaba atrás en farmeo. Vamos a intentar... remediarlo. Pero es que mira, su vaina es nivel 17, que va a coger el nivel 18 enseguida. Nuestro Grapes, nivel 15. ¿Entendéis, no? Vale. Déjame una paz. Pero a ver... ¿Qué te pasa a ti conmigo? ¿Cuánto odio? So much hate. Vale, ahora tengo que acordarme. A ver si mi cerebro puede asimilar la información de que tengo... Flash. Tengo... Curar. Y tengo... Zonia. ¿Me podría acordar de esas tres cosillas? No es demasiado complicado, no es tanto. Se están haciendo un velos, los cabrones. Vale, vale. ¡Chogad, amigo! ¿Qué tal si vienes? No, parece que es mucho, mucho pedir. Vale. Nada, yo llevo el player. Y aquí se acaba, chicos. Sí, aquí se acaba. Bueno. Esto es Brand. Ya habéis podido ver. Lo suyo normalmente siempre es... W, QE. A ver, el combo como man mete sería metiéndole la E. E, Q, W, ulti. Pero es la... Es la más complicada de hacer. Normalmente lo más fácil es tirar W, Q. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. No ha estado mal. A ver. Sí, ya acaban. Porque no creo que Hanna pueda defender esto. No ha estado del todo mal la partidita. Ya hemos visto. Brand tiene bastante daño. Y bastante interesante. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!